El oro ha recuperado estas semanas la senda alcista y a pesar del susto que nos dio el pasado jueves que pegó un bajonazo bastante importante, el viernes ya había recuperado las posiciones. Nosotros mientras hemos seguido invirtiendo constantemente en oro, que creo que es lo que hay que hacer, seguir nuestro programa de inversión poco a poco, y dentro de este programa ha llegado a mis manos unas monedas muy interesantes africanas que vamos a ver en este vídeo. Se trata de tres monedas africanas de oro de Kenia. Kenia es un país que tiene una pequeña producción de oro, un país que últimamente ha puesto algunas refinerías para tratar de hacer competencia a las refinerías europeas sobre todo, pero que todavía está muy lejos, y es un país que tiene una producción pequeña. En los años 60 se emitieron estas monedas que vamos a ver aquí, que vienen en este estuche, con el escudo de Kenia, que viene este escudo que tiene esa especie de escudo y lanzas y dos leones, y el lema Arambé, que es el trabajo comunitario africano. Vienen muy bien presentados, y vemos que son tres monedas de oro, es un oro de 22 kilates, es decir, de 917 milésimas, o sea, bastante pureza. Y vemos que tienen aquí el presidente de Kenia de la época del año 1966, esta moneda es de 500 shillings, o sea, 500 chelines. Detrás tiene una montaña, otra que es de 250 chelines, y otra que es de 100 chelines. Vamos a ver cuánto pesan estas monedas. Primero vamos a pesar la de 500 chelines, y vemos que pesa 38,4 gramos, o sea, es bastante más que una onza. Pero claro, no es de oro puro, sino que es de oro de 22 kilates. Pesamos la segunda, que es de 250, tendría que pesar la mitad, y pesa 19,3, efectivamente, es aproximadamente la mitad. Y por último, vamos a pesar la tercera, que era de 100 chelines. Y vemos que pesan 77,7 gramos. Vamos a ver el total en oro de todo el juego, cuánto sería. Serían 65,4 gramos de oro. Vamos a verlo un poco más en detalle, ahora investigaremos qué son estas imágenes. Vemos que tienen fondo espejo, es decir, que están hechas en calidad proof. Tienen ya unos años. Aquí tenemos un gallo con un hacha. Y este supongo que es el presidente. Y este tercero, que es con una especie de plumero o algo así. Vamos a investigar un poco. Bueno, pues vamos a mirar primero en el catálogo de World Coins, de Krause. Entonces nos vamos aquí a la... Hemos ido a la página de Kenia, que está aquí. Bien, y aquí tenemos las tres monedas. Que bueno, tampoco es que nos dé demasiada información. Lo único que nos dice es que tiene un peso de 7,6 gramos. De oro de 917 milésimas. Es decir, de 22 kilates. Y bueno, le da un precio a la de 100 chelines de 110 dólares en estado sin circular. Claro, pero este catálogo es de 2005, cuando el oro está muchísimo más bajo. Porque simplemente hoy en día 7,6 gramos de oro de 22 kilates, pues lo menos son casi 300 euros. Se ha quedado un poco obsoleto en las valoraciones. Vemos que está la otra. Uno nos pone que en el reverso hay un escudo de armas. No nos da demasiada información. Parece ser que el presidente era Homo Caniata. Homo Caniata. Y aquí está la de 500, que tiene 38 gramos, como nos salía. 19 gramos y 7,6. Entonces, bueno, pues no tenemos aquí demasiada información de los reversos. Y estas monedas, pues el precio irá directamente proporcional a lo que ha sido la cotización del oro más reciente. Bueno, vamos a ver si encontramos más información en esta página numista, que viene información de las monedas del mundo. Vamos a meter aquí el nombre del país en el buscador. Kenia, y a ver qué nos sale. Aquí nos sale Cook Islands, Kenia. Kenia, bien. Vemos, estas son las monedas divisionarias más pequeñas. Estas son monedas conmemorativas, estarán al final. Aquí las tenemos. Las tres, la de 100 chelines, la de 250, la de 500. Vamos a empezar por la de 100 chelines. Ya he averiguado que este objeto, este objeto parece ser un objeto sagrado denominado Yendu, con los cuales, con estos objetos se realizan ceremonias en la tribu de los Masais, en las ceremonias sobre todo de circuncisión o iniciación de los jóvenes. Bien, vamos a ver qué más información podemos sacar. El 7500 de tirada, en calidad proof, como ya habíamos dicho. Y rareza numismática le pone 93, de 1 a 100, es decir, bastante rara. Y el valor de bullion, es decir, de peso en oro, es de 348,30. Vamos a ver si hay algún ejemplo. Aquí tenemos una que está en la venta, probablemente en Ebay. En Ebay, vale, pues sí, está aproximadamente en ese precio. Es decir, por mucho que sea rara, está en valor de bullion, en valor de peso en oro. Bien, vamos a ver las otras. Echamos para atrás, vemos la de 250 ceilings. Hemos averiguado que este gallo con este hacha es un gallo de plata, con un hacha de plata, que figura en el escudo de Kenia y que representa un futuro de vida próspera. Es como un símbolo del país. Bien, vamos a ver si hay alguna en venta. Rareza nos pone como es de 90 sobre 100 y que se hicieron mil unidades. Aquí vemos una en venta certificada en, le pone como precio 870 euros, una como venta en 990 dólares, que efectivamente comprobamos que el valor que tienen son de bullion, por muy rara que nos parezca. Bien, y esta, la última, que evidentemente yo no había caído, pero esta montaña tiene que ser el Kilimanjaro, que aunque el Kilimanjaro está en Tanzania, y a mí no, las imágenes que yo siempre veo del Kilimanjaro no tiene este pico, pero bueno, tiene que ser el Kilimanjaro, porque las vistas del Kilimanjaro habituales son desde Kenia, aunque el monte está en Tanzania, desde donde se ve bien es desde Kenia. Esta moneda, hemos dicho que tenía, era bastante más rara, tenía una tirada de 500 unidades, también en calidad proof, evidentemente le da 94 sobre 100, es decir, aparentemente es muy rara, y un valor de bullion de 1741, porque pesa bastante, y 38 gramos de oro de 22. Y entonces, bueno, pues no hay ninguna a la venta, no vemos aquí ninguna a la venta. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, espero que os hayan gustado estas monedas, que efectivamente, aunque son raras, son monedas conmemorativas, que aunque son raras, no tienen un valor numismático, tienen un valor como bullion, como peso en oro. Si tenéis algún comentario que hacer, os agradecería que lo hicieras en los comentarios, alguna sugerencia, y si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis al canal y activéis la campanita para que os avisemos cuando saquemos uno nuevo. Pues, hasta pronto.